¿Cómo están amigos? Espera si caes, pues ven este 3 de febrero, por ahí nos vemos en el ejido Miguel Alemán de Cotencal, Tamaulipas, festejo de 30 años de Yadira. Ahora sí que se va a poner buena la fiesta por ahí, ahí estaremos arribando a las 2 de la tarde en adelante donde empieza esa rica comida y posteriormente en el bailongo, el conjunto inmortal de Nuevo Moreno, Tamaulipas. Ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta de 30 años de Yadira, los que se hayan elegido Miguel Alemán de Cotencal, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanzan y recuerden a los invitados llevar su cubrebocas y su gel antibacterial.